Porque, a ver, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que Michel no podía decir palabras de más de cinco letras. Como que se traba. Una vez. Se bugea. Se bugea, Michel. Se bugea, Michel. Ya está ya. No creo. La daña no se muere con la cuidad especial, eh, Lich. No hay ya. ¿Qué araña? No sé, un leaker, loco. Es un puto leaker. ¿Qué coño es un leaker? Ya está, ya habita la mierda, ya. ¿Qué es ese, tío? Es el de Resident Evil, tío, el de la lengua. Ah, vale, vale, vale. Es un bicho así, un bicho así. Es como la daña, Gigi. Ah, sí, 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 ya le he visto, ya le he visto. Es que haces en putas, loco. Ya me ha matado, tal vez. Sí. Mata a estos de aquí. ¿Qué? Se me acaba, ¿eh? ¡Qué huevada, loco! Lo vi de reojo y me aguevé y todo. Ya, ya, pensé que moría ya. Se me estaba contentiado para darle un puñetazo a lo que se me queda así, parado. Estaba dándole a L1 para curármelo, loco. Yo también lo estaba dando, dándole a L1, tío. Y yo, ¿pero por qué no saca la jeringa esta? Ya, 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 se nos acaba de acabar. Eso no vale 25 euros. Ah, euros todavía. Mejor. El dólar. 25 sucres, ¿qué quieres? No son mis, no son malitos. Comprame esto. Sí, 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 sí. Que no son 8. 25, ¿eh? Ya usa tu habilidad, Polola, y cárgatelos a todos. Polola, Polola, es porque no miren más. Polola, en la cabeza, maricón. Sea precisión. ¿Qué? Deberían haber muerto todos ya, loco. ¿Qué? Pero si ya no deberían... ¿Qué haces, loco? Te lo juro que en mi pantalla, en mi pantalla no se ve ni el arma. O sea, no se ve ni el arma, chaval. Estaba haciendo que estás dando el enlace al suelo, loco. Dibujando en el suelo, ¿o qué? ¿Me jodas? Sí, loco. Yo le estaba dando en toda la cabeza, tío. ¿En la sombra, pero del suelo? Bueno, te lo juro que yo le estaba dando la cabeza, tío. ¿Qué huevada, loco? Dibujándoles ahí. Gastando por las huevas ahí, bala, loco. Ya nada, ya. Así se hace, viejo. ¿Qué? Pues el niño no hace eso. ¿Quién nos queda mirando? Ah, claro, espera. Ustedes quedan mirando, pero a mí no es loco. ¿Qué sentido tiene este, loco? Loles que a ti, tío. Te juro que cuando la activé, ni siquiera el arma me aparecía en la pantalla. O sea, era invisible. Ya, pero aquí de precisión un poco. ¡Lol! No sé, yo estaba dando la cabeza. Humillado. Ya no sé dónde estaría en la vida real, pero dan para ahí. Ya, pero yo por eso te dije que la cojas tú, porque yo ya la tengo ya. Yo como eso lo voy a pisar. ¿Esa? Luego preguntan que por qué muere. Sacaba, sacaba. Espera, me han dado la ulti. Vale, vale, tenéis a decir, tenéis a la ulti. Pero... No, mejor, mejor. Nos dejan muerto, vale. Tengo lag, tengo lag, tengo lag. Tengo lag. No. Tengo lag. No, no, no. No. ¿Qué hago? Puló la sala. Yo creo que lo voy a... Sí, sí. Pero ya. Ya, nos vamos todos por esa mierda. David quiere llevar la ronda a mil. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Menos mal que no estoy ahí. No estoy bien. Menos mal, fue ganar el alien. Pero, el carbaña. ¿Viste que salió un nuevo juego que se llama Jesucristo Go? ¿En serio lo ves? Olu, Jesucristo Go. Lolo. ¿Qué mierda de juego es ese? ¿Qué lo voy a comprar? Descarga todavía. ¿Qué mierda de Jesucristo Go? Hazte con todos los santos. ¿Qué mierda de Jesucristo Go? Jajaja. Qué verga. En lugar de un apocoédox, la Biblia. Jajaja. La Biblia, qué verga. Completa los 3.000 versículos. Jajaja. 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 Encuentra a un misterioso Pokémon legendario espíritu santo. Jajaja. 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 Que verga loco Que jarto chaval, no, pero si, si, salio eh, se llama Jesucristo GO El Vaticano lanza versión católica del popular Pokémon GO La verga, estoy por descargarlo, no solo para ver como va Uy, se ha dejado algo Por supuesto tínalo No, es gratis wey A menos mal, que si no me lo puedo denunciar Nooo Ya no hay otro Pokémon, ahora hay que ir a la iglesia La verga, pues dice que al igual que en Pokémon GO El juego desarrollado por la fundación latinoamericana Pueden estar constituidos por personas reales o personajes En este caso, entre los acompañantes de él o los jugadores pueden escoger Están la Virgen María, los apóstoles, entre otros Personaje oculto, satán De nivel 100 del paseo de batalla La verga La verga Belzebú Belzebú El primer gamer de la aplicación fue el mismísimo Paco Francisco ¿Y cómo serán las pokeparadas? ¿Y las pokeparadas? ¿Cómo serán las pokebolas? Cierra la cruz Lanza crucifijos Crucifijos ¿A mí? ¿Me escuchas? ¿Qué haces la mujer? ¿Qué? ¿El chamuco? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Te está salvando David te salvó de una manera colosal ¡Que salve una mujer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué?